Hola chicos y chicas, en este video hablaremos sobre los cuidados más importantes de las cignias. Su género es cignia y su familia es asteracia. Incluyen 22 especies de plantas herbáceas originarias de México. Las cignias florecen en pleno sol y prosperan generalmente en suelos donde hay una materia orgánica muy rica y un buen drenaje. Su riego debe ser muy abundante y constante siempre y cuando evitemos el encharcamiento para evitar la pudrición. El podar las hojas secas o las flores que ya estén secas motiva a una nueva floración. Son principalmente atacadas por el oidio y otro tipo de hongos cuando se acumula demasiada agua en las raíces. Dale like al video, suscríbete y próximamente traeremos muchos más videos.